Ganar es ganar y para cualquiera ganar un torneo es importante, aunque vengas de ganar varios. Cuando vienes de una época sin ganar y una época sin estar en finales como llevo yo, como he dicho antes, complicada de lesiones, pues ganar te da mucho. O sea que para conseguir ganar lo mejor que puedes hacer es no pensar en ganar, es pensar en trabajar el siguiente partido y pensar en el siguiente entrenamiento. El idioma no se acerca, eso es evidente, cuando uno está en países latinoamericanos uno se siente más en casa que cuando está en otros lugares, eso es una sensación siempre especial y la conexión con la gente y con el público es mucho más cercana que quizás en otros lugares. Después, para cualquier deportista y para mí a nivel personal, ir a jugar a lugares donde se entiende del deporte en el que estamos hablando, donde se vive el deporte con pasión, que realmente se ama el deporte en general, pues para mí siempre es una motivación especial y siempre es una sensación un tanto emocionante. O sea que aquí en Argentina, aparte de tener buenos amigos, como siempre digo, vengo a jugar a un lugar donde se ama el deporte, se ama el tenis, o sea que para mí es un honor jugar aquí y aparte es gente que vive el deporte con emoción, o sea que con mucha ilusión de salir en medio de la pista e intentar hacerlo lo mejor que posible. Partido doble, lo primero para mí jugar el doble siempre es entrenamiento para el individual, para adaptarme a las condiciones que siempre son un poquito distintas, aunque sea tierra batida de un lugar a otro. Y a partir de ahí pues espero pasármelo bien, juego con uno de mis mejores amigos del circuito, con Pico y el máximo objetivo cuando jugamos dobles, aparte de intentar ganar, pues es pasárnoslo bien y conseguimos ganar el torneo este año en Doha. Tenemos una muy buena sintonía juntos, nos han tocado unos rivales difíciles creo, pero bueno, vamos a jugar, a divertirnos y intentar hacerlo lo mejor posible, a ver si ganamos. Estaremos con ilusión de jugar, y tanto para mí que va a ser otra vez volver a competir aquí en Buenos Aires después de 10 años, aunque sean dobles, como para él, que para él pues es un lugar muy especial, pues va a ser un momento bonito, y espero que lo pasemos bien, que el público que pueda asistir lo pase bien, y ojalá pues podamos ganar para tener la oportunidad de seguir jugando. ¡Gracias!